...trabajo en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Reina Sofía de Córdoba... ...una de las más tecnológicas a nivel nacional... ...os invito a participar en el primer hackathon biotecnológico de Andalucía... ...contamos con vuestra ayuda. Vengo en representación de la unidad de salud mental... ...y como imagináis tenemos un montón de necesidades en salud mental... ...nuestras necesidades son vuestras oportunidades y vuestros retos. Soy Miguel González, investigador responsable del grupo G07 de Limivic... ...nuestras líneas están enfocadas en encontrar nuevas terapias... ...a pacientes con enfermedades oculares que a día de hoy no la tienen... ...tenemos una amplia necesidad de nuevas tecnologías... ...y os animamos a que os apuntéis al primer hackathon biotecnológico de Andalucía. Te invito a conocer las mentes más brillantes... ...aquellas que desafían lo utópico y los problemas cotidianos... ...en oportunidades y soluciones para los problemas de biotecnología en medicina. Mi nombre es Pablo Pérez, soy director científico de Limivic... ...y quería daros la bienvenida a este primer hackathon biotecnológico de Andalucía. Os vamos a plantear cuatro retos y necesitamos vuestro conocimiento para resolverlos. Vosotros los ingenieros también podéis ayudar a los pacientes. ¡Apúntate! Nos vemos en Hackathon y avanzamos juntos.